Un aficionado fue detenido por policías que conformaron el operativo de seguridad para el partido entre Atlas y Querétaro luego de que fue identificado a lanzar objetos al autobús de los Gallos Blancos en su llegada al Estadio Jalisco. Los rojinegros fueron los anfitriones de los queretanos en el partido de la jornada 13 de clausura 2024 de la Liga MX en el recinto Tapatío, donde se instaló un fuerte dispositivo de seguridad. Desde la riña que tuvo lugar en el Estadio Corregidora el 5 de marzo de 2022 durante un juego entre Gallos Blancos y rojinegros, la seguridad para los duelos entre estos equipos han aumentado de elementos. Por medio de redes sociales se difundió el momento en el que un aficionado, supuestamente de Atlas, fue detenido por la policía luego de lanzar una lata de cerveza al camión de los Gallos Blancos. Los elementos de seguridad identificaron al fan entre la multitud que estaba detrás de las rejas y en medio de los tamborazos, así como cánticos del resto de asistentes rojinegros. Mientras los policías detienen al joven, una mujer lo sigue en, aparentemente, una opción en busca de impedir la detención del fan que iba vestido casi totalmente de negro y tenía una mochila. En las imágenes también se ve el vehículo del conjunto queretano detenido y esperando poder ingresar al Jalisco, mientras algunos policías levantan sus escudos antimotines para tratar de proteger el autobús en su llegada. Hasta el momento ni las autoridades de la Liga MX ni del estadio o el operativo de seguridad han informado más al respecto. No olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.